Esto fue al mediodía, pero horas antes en la conferencia matutina, el presidente López Obrador aseguró que el fin de semana se registraron menos homicidios dolosos que, por ejemplo, otros fines de semana. Mostró las estadísticas que revisó durante la reunión del Gabinete de Seguridad, que es previo a la conferencia. 62 homicidios el viernes pasado, 72 el sábado y 62 el domingo, es decir, un total de 196. Expuso que, según él, hay motivos políticos para maximizar la cobertura de la violencia y le pidió a la población que esté tranquila. Aseguró que existe gobernabilidad en nuestro país. Esta, la visión, la versión del presidente. Que estén tranquilos, que hay gobernabilidad, hay estabilidad y al mismo tiempo hay un interés de nuestros adversarios, los conservadores, de magnificar las cosas. Fue de los fines de semana, aunque parezca increíble, con menos homicidios. Sin embargo, por la propaganda, la percepción es otra. El presidente también respondió a las y los integrantes de la oposición, que han dado mensajes o posicionamientos públicos sobre estos hechos violentos de los últimos días. Sin duda están exagerando nuestros adversarios. Ya vimos al Reforma y a Delia, Dolia, sin duda. Y además hasta salió un comunicado de los organismos empresariales. Y tú me estás diciendo ahora de que en Sonora se difunde, de que en Estados Unidos se están advirtiendo de que no se venga a México por la violencia. Está como montado, es propagandístico. No hay ningún problema mayor, pero sí quieren agarrar esa bandera de la violencia. Y es que el viernes por la tarde noche en Guanajuato nuevamente hubo bloqueos y quemas de vehículos.